Respirar por la boca está enfermando a las personas. Respirar por la boca te hace... Es que la respiración ha desevolucionado. Así de 400 a 500 años. Miramos hacia acá, todas las partes de nuestro cuerpo han ido a mejor, han evolucionado a mejor. Sin embargo, la respiración ha ido hacia atrás. Bueno, fijaros, estamos en el 2024 y estamos hablando de cómo enseñar a respirar, ¿no? Total. La respiración es el ancla que tenemos aquí a la hora. Yo comparo la respiración con el alma. Cuanto más desconectados estamos, mejor respiramos. Realmente, ¿cuántas personas saben respirar? La literatura científica habla de un 90% de las personas que tienen una respiración disfuncional. Estás con alergia, ¿verdad? Yo soy con alergia, sí. Pues ahora si queréis lo hacemos, que es brutal, que parece magia, pero es ciencia, que te descongestiona la nariz en cuestión de un minuto. ¡Guau! Para renacer o tienes que tocar fondo, como me pasó a mí. Si no tocas fondo y empiezas a ver toda tu oscuridad. Es que hay gente que piensa que solamente tiene oscuridad como yo. Hay gente que piensa que solamente tiene luz, que son muy buenos. Pero en realidad tenemos de los dos. Sol, ¿qué le dirías a esa Sol que se encontraba perdida, que no podía cruzar ni por un baro porque igual tenía miedo a que pensaran de ella? ¿Qué le dirías ahora mismo? Que respire por la nariz. Te voy a explicar por qué. Hola Sol, bienvenida a Tengo un plan. ¿Cómo estás? Hola chicos, encantada. Muchísimas gracias por haberme invitado. A mí estos podcasts me encantan porque tratan cosas en teoría tan básicas. Es decir, algo como, por ejemplo, dormir cuando hicimos con Hanna y el de hoy que es respirar. Todas las personas que han entrado aquí dicen, pues si ya sé respirar, ¿qué me van a contar? Realmente, ¿cuántas personas saben respirar? Pues la literatura científica habla de un 90% de las personas que tienen una respiración disfuncional. En una entrevista que estuve oyendo de James Nestor, el autor de Respira hablaba de un 97%. La verdad es que respiramos muy mal. Y lo más curioso de todo es que no nacemos respirando así, de mal. ¿Pero qué significa respiración disfuncional? Una respiración disfuncional es una respiración que te produce cantidad de síntomas que jamás dirías que tienen que ver con un patrón respiratorio disfuncional. Como por ejemplo, roncar, que lo normalizamos. Respirar por la boca básicamente. ¿Vale? Respirar por la boca no es normal. Es verdad, la gente respira por la boca. La mayoría de la gente respira por la boca. Mucha más de la que se imagina. Claro, yo respiro cuando hago deporte. Cuando estoy con altas pulsaciones, ahí sí que me doy cuenta que no llego, sino con la nariz. Para hacer deporte también deberíamos respirar por la nariz. Sí, 100%. Pero eso se entrena. La respiración requiere de un entrenamiento específico y más en el deporte. ¡Guau! Lo curioso es que nacemos respirando bien. Sí, nacemos sin poder respirar por la boca. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando nacemos, solamente lo podemos hacer por la nariz. Esa función de respirar por la boca se desarrolla a partir de los seis meses. En alguna asesoría que he hecho con alguna familia, con papá y mamá, que tenían problemas con los críos que roncaban y tal, y tenían interés e inquietud por saber qué ocurría, algunos me han comentado que incluso se les ha desarrollado la función de poder respirar por la boca a partir del año. Tiene muchas cosas que ver, Juan. Por ejemplo, los malos hábitos vienen sobre todo de copias, copias de patrones. Si el papá y la mamá se empeñan o empiezan de momento a dar cuenta, o si mi hijo está roncando y esto, estoy viendo que no es normal, porque muchas personas no le dan importancia a que ronquen. Esto no es normal, pero ellos cuando están en el sofá o en la cama, están con la boca abierta y respirando por la boca, obviamente es todo lo contrario a lo que le quieres enseñar al crío. Entonces, algunas personas me preguntan, oye Sol, ¿el respirar por la boca es hereditario? No, no se hereda, pero se copia. Lo que vemos en casa. Yo, por ejemplo, me he dado cuenta con el tiempo, esto no lo sabía, mi madre muchas veces cuando se acostaba, se tapaba con la sábana la boca y yo le decía, oye mamá, ¿por qué te tapas? No, porque se me seca. Pero esto ha caído ahora a la cuenta. Ella respiraba por la boca y al respirar por la boca y tener la boca abierta, se le secaba, obviamente, mucho más ya de lo que te seca por sí y respirar por la boca. Aparte que respirar por la boca lo que hace es que estés, ese estado de estrés o ansiedad que puedas tener, lo que hacemos es aumentarlo, empeorarlo más y más. Pero para que nos hagamos la idea del peligro que tiene respirar mal, ¿qué problemas nos puede traer en nuestra vida el tener una mala respiración? Buf, todo tiene que ver con tener una mala respiración. No digo que todo nazca de ahí, pero sí que lo empeora. Hay síntomas que son exacerbados, empeorados por un mal patrón respiratorio o creados. Estrés y ansiedad. Total. Puede ser que una persona tenga un problema de estrés y ansiedad y que lo esté empeorando todavía o que incluso haya empezado a nacer. Yo tenía problemas de estrés y ansiedad, ataques de pánico. Mi respiración estaba empeorando más y más, pero yo no lo sabía. A mí nadie me había dicho nunca que respirar era importante. Y mucho menos que no tenía que hacerlo por la boca. Esos estados de estrés y ansiedad y todo lo que conlleva a ello, inseguridad, depresión, estaban siendo empeorados por mi forma de respirar. No solamente durante el día, sino durante la noche. Malas digestiones. Si cuando vamos a comer nuestro estado de estrés y ansiedad está por las nubes, obviamente la rama parasimpática del sistema nervioso autónomo, que es la que se encarga de los procesos de digestión, no va a poder hacer su trabajo adecuadamente. Vivimos en un momento y en un siglo de estrés y ansiedad brutal. Tenemos mucha facilidad para venirnos arriba, para ponernos nerviosos, pero no somos tan hábiles para volver a la calma. Todo nos acelera, todo nos pone muy nerviosos. Y lo peor de todo es que lo normalizamos. Normalizamos que tengamos que vivir así. Si una persona ronca en casa y hace un ruido que se lo oye desde la otra habitación, se comenta con risas. Madre mía, cómo ronca. Si se lo estaba oyendo. Yo he hecho eso. Normalizamos eso, pero es que roncar no es normal. Tener malas digestiones no es normal. Si una persona tiene un momento de estrés y de ansiedad y empieza a respirar por su nariz, yo no digo que se cure, pero sí que va a poder ver realmente dónde está la base o cuántos de esos síntomas le quedan. Respirar por la nariz mejora la vida, 100%. Y es muy sencillo, porque no es que yo lo diga. Todos los que nos estén oyendo, una semana respirando por la nariz de día y de noche. ¿Y cómo pueden conseguir, si roncan, forzarse a no respirar por la boca? Claro, aquí viene el kit de la cuestión. Yo me tapo la boca todas las noches. ¿Cómo te lo tapas? Con esparadrapo hipoalergénico. Bueno, no soy la única. Pero, a ver, esto no es decir, hay que taparse la boca por la noche. No. Bueno, yo, por ejemplo, cuando hago las asesorías, soy muy prudente con esto, con las personas que me contactan. Lo que ocurre es que no podemos estar pendientes de que nuestra respiración durante el día sea por la nariz y que cuando llegue la noche se nos abra la boca. Bioquímicamente es brutal el impacto que tiene, claro, os lo cuento, y además es muy bonito, ¿no? Entonces, ¿taparse la boca por la noche? Sí, pero primero hay que ver que no haya ningún problema grave en nuestra nariz que nos impida respirar 100%. Hay que ver qué nivel de congestión hay, porque obviamente si hay una congestión hay que descongestionar esa nariz. Eso hay maneras de hacerlo. Lavados nasales con sal del Himalaya. Yo tengo en los canales publicado un protocolo de lavado nasal y descongestión. Un ejercicio de descongestión que ahora si queréis, estás con alergia, ¿verdad? Yo estoy con alergia, sí. Pues ahora si queréis lo hacemos, que es brutal, que parece magia, pero es ciencia, que te descongestiona la nariz en cuestión de un minuto. Luego vuelve a congestionarse, obviamente, ¿vale? A la media hora, según la persona, ¿no? Pero ya, por ejemplo, para ir a hacer deporte y colocarte tu tira nasal, que le aconsejo mucho, o el dilatador nasal. Eso sí que funciona, la mítica cinta que se pone encima de la nariz. Sí, eso es una pasada. Eso viene en el protocolo que os digo, ¿no? Ese protocolo lleva tres partes. Lavado de nasal con sal del Himalaya. No todas las noches, pues dos o tres noches por semana, no sé que se tenga mucha congestión, que se puede hacer todas las noches. El ejercicio que ahora haremos, que os va a encantar. Y la tira nasal o el dilatador nasal. ¿Es recomendable para dormir la tira nasal? Sí, sí, muy recomendable. Y para hacer deporte, recomiendo más el dilatador. Porque, por ejemplo, vosotros que hacéis mucho deporte, si salís con la bici, la tira nasal con el sudor se cae. En cambio, el dilatador nasal que va aquí dentro, lo que hace es abrir las fosas nasales y no se cae, porque no es papel, no es tira. ¡Guau! ¡Qué curioso! O sea, tú, cuando entrenas, ¿te pones las dos o solo una? No, yo no pongo ninguna, pero porque yo estoy operada desde el año pasado, y entonces tengo unos cornetes que parecen el túnel del Cadí. Pero eso lo has hecho a propósito, abrirte los cornetes o no. No, eso lo hice, os cuento, yo tuve un accidente en Barcelona hace muchos años, en moto, un accidente muy grave. Todo el golpe fue a la cabeza y a la cara. Entonces, era tan grave lo que me ocurrió que se entretuvieron mucho en arreglarme cabeza, porque tuve conmoción cerebral, craneal, y me aplasté toda la cara, este lado de aquí. Entonces, me tuvieron que hacer la cirugía plástica y arreglar los huesos y tal, pero esto que veis aquí, este cachito de nariz, este trocito de carne que piensan algunos que es toda nuestra nariz, solamente es un 30%. El 70% restante de nuestra nariz, que son túneles y pasadizos brutales y maravillosos, que normalmente no están siendo utilizados porque somos respiradores bucales, están debajo de nuestra cara. Imaginar que esto es la cara y que esto es una pelota de tenis, ¿bien? Si yo hiciera así la desplegara, toda esta parte de aquí abajo, su 70% que está debajo de mi cara, de túneles, ¿no? Por donde tendría que pasar la respiración. Yo eso me lo quebré con el accidente, pero nadie lo vio. Nadie lo vio porque seguramente se quedó muy fracturado por muchos espacios y entonces, con el paso de los años, esto se fue rompiendo. Entonces, yo no podía respirar. Os acabo de decir hace un rato, con el tema de taparse la boca, que hay que vigilar que no haya un problema que te dificulte respirar 100% por la nariz. Hay muy pocos casos. La mayoría de las veces son malos hábitos y porque la respiración nasal genera más respiración nasal y al revés. Pero yo sí era un caso de esos. No podía respirar ni un minuto por mi nariz. Entonces, cuando empecé, incluso antes de estudiar la respiración, y ya empecé a darle la importancia que tenía respirar por la nariz, a mí me entraba un hilito de aire. Era imposible. Entonces, me operaron para, cuando se dieron cuenta todo lo que tenía ahí debajo, que era roto por completo, ¿no? Entonces, me arreglaron todo y ahora, claro, me han dejado unos cornetes. Los cornetes también estaban mal. ¿Qué es un correte para que la gente haya ido? Los cornetes son los agujeros por donde pasa el aire, aquí dentro de la nariz. Tenemos dos narices, por cierto, no una. ¿Dos? Sí, claro. Es que esto es una nariz. Cada fosa nasal es una nariz. Parece que tengamos una. Tenemos dos. Como todo en el cerebro. Pero cuando aspiras, aspiras con las dos, ¿no? En realidad, inspiras más por una que por la otra. Eso. Sí. Normalmente están los ciclos nasales, ¿no? Que funciona una narina al 80% y la otra al 20%. Bueno, esto es un poquito, es muy bonito, pero incluso eso se cree que está desapareciendo, los ciclos nasales, por ser respiradores bucales. Es que la respiración ha desevolucionado. Mira, si de 400 a 500 años de atrás miramos hacia acá, todas las partes de nuestro cuerpo han ido a mejor, han evolucionado a mejor. Sin embargo, la respiración ha ido hacia atrás. Bueno, fijaros, estamos en el 2024 y estamos hablando de cómo enseñar a respirar, ¿no? Total. De hecho, llega a ver que hasta te cambia la cara, ¿verdad? Espirar con la boca. Sí, es brutal. Es una pasada. Hay cantidad de estudios sobre eso. Y además, había escritos que decían que la estructura craneofacial no se podía cambiar a partir de qué edad, ¿no? Que crecía a lo mejor hasta los 20 años y ya está. Y ahora ya hay estudios donde ya se ha podido corroborar o certificar que las caras cambian. Hay un chico en Instagram, que yo no tengo en una de las publicaciones, no sé quién es, lo cogí en la publicación de algún lugar, que estuvo un año respirador bucal. Yo veo una cara y sí, sí, respirador bucal, ¿eh? Ya es que me va y digo, esta persona respira por la boca. Pues tiene, mira, los ojos hundidos, los pómulos no están desarrollados, sobre todo la barbilla está hacia atrás, la nariz un poquito hacia abajo. Esto más con el tiempo, ¿no? Pero no está desarrollada lo que es craneofacialmente la cara. Y las bocas son pequeñas, tanto que la lengua no cabe dentro de la boca. Hay una de las cosas que, cuando hago las asesorías, deja muy impactada a las personas, que es, vale, tienes que respirar por la nariz, pero, uno, tienes que tener la nariz descongestionada, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo, porque, claro, si yo te digo que salgas a correr y te pongo un par de piedrecitas en el zapato, no vas a poder correr bien, esto es lo mismo, ¿no? Y, ¿dónde tienes tu lengua? Y entonces, de repente, me dicen, les hago respirar con la lengua como la tienen, ¿no? En el lugar que la tengan puesta, sin darse cuenta. Y luego les hago respirar como tienen que tener la lengua puesta. ¿Queréis que lo hagamos? Sí, claro. Venga, por favor. Os va a encantar. Mirad, no quiero que rectifiquéis nada, simplemente. Yo ahora mismo ya estoy rayado, yo pienso que no me cabe la lengua. Yo tengo la lengua, digo, me está haciendo tope la boca. Yo tengo la lengua como torcida hacia el colmillo, no sé qué hago, la verdad. No, está muy chulo, ya veréis. Respirar con la boca cerrada, labios sin apretar, simplemente sellados, los dientes, y bien, los ojos cerraditos, muy bien. Y los dientes no deben tocarse. Y tal como tengáis la lengua, inhalar y exhalar por la nariz de vuestra manera. Quiero que observéis que os quedéis ahí, con la cantidad de aire que entra por esa nariz, por esas narices. ¿Vale? Que tengáis esa percepción y que la memoricéis, el volumen de aire que os entra. Ahora, sin abrir los ojos, lo que vais a hacer es, tres cuartas partes de la lengua la vais a poner en el paladar. ¿Cómo se hace eso? De glutir. Quiero que traguéis, y al tragar, cuando vamos a tragar, la lengua sube. Bien, y la dejáis ahí arriba. Y ahora, con la lengua ahí arriba, respiráis como lo estabais haciendo antes, inhalando y exhalando, pero cuidado. Quiero que la respiración sea lenta, suave, que no se oiga. Que observéis que la lengua está arriba. Yo ya he visto un cambio brutal en vosotros en algo, que después lo vais a poder ver en el vídeo. Y ahora quiero que me digáis dónde os ha entrado más aire. ¿Dónde tenéis la lengua antes o ahora? Ahora. Con una barbaridad de cambio, ¿eh? Y ¿sabéis cuál es el cambio más brutal? Bueno, ese es el mejor. Es verdad, sí. Ese es el mejor. Pero es que eso va asociado, cuando podáis ver después en el vídeo, cuando os he dicho, venga, respirad. Y habéis empezado los dos. Sí, sí. Esto habéis hecho ruido y este movimiento. Y la respiración no debe moverse ni oírse, porque es mucho más eficiente. Entonces, esto deja loco a la gente. La deja loca. Es verdad. Porque no hay forma de tener una respiración funcional si tú la lengua no la tienes posicionada en su lugar correcto. ¿Qué ocurre? El aire es aire. Es aire, ¿no? Estamos de acuerdo hasta ahí. En la atmósfera hay un 21% de oxígeno. La respiración es mucho más que, coge todo el aire. No. Y suelta no es más que recoger 100% oxígeno y soltar 100% dióxido de carbono. Si hay un 21%, no vamos a poder coger 100%. Va a depender de cómo respiremos para que recojamos mayor cantidad de ese 21%. ¿Qué ocurre? Que eso nos hace mucho más eficientes en las tareas más básicas de nuestro día a día. En las más básicas. En las más sencillas. Donde hay gente que no puede subir escaleras y tiene que ir descansando porque se ahoga. Y si salimos a hacer deporte, imaginaros qué diferencia es que vosotros vayáis en la bicicleta, en la bici, que vayáis con vuestra lengua en su lugar y con el dilatador nasal. La diferencia es brutal, ¿no? ¿Cómo ha sido tu vida hasta llegar a este momento en el que has descubierto la respiración? Mi vida no tiene nada que ver con lo que aparenta que soy ahora. Yo siempre he sido una persona, a ver, tímida a rabiar. O sea, cuando yo iba a un bar o iba a algún lugar siempre buscaba, esto lo explico siempre porque es muy significativo, ¿no? Porque buscaba que si tenía que ir al baño o salir, no pasearme por todo el bar porque me ocasionaba mucha vergüenza, ¿no? Yo, de tener que ir al baño o que la gente, no sé, era muy insegura en todo, ¿no? El estado de estrés y ansiedad que tenía iba cada vez peor. En los últimos años incluso pensaba cuando me despertaba... A ver, yo siempre he sabido que tenía algo que hacer en esta vida, como todos, ¿no? Pero para mí era muy latente que tenía que hacerlo. Pero estaba tan desconectada con... Me he entretenido en tantas cosas que perdí de cuenta que era lo que tenía que hacer, ¿no? Y a veces me despertaba y no sabía muy bien qué era que estaba haciendo aquí. Entonces, con el paso del tiempo, a través de... Bueno, empecé a pasar tiempo conmigo misma, a conocerme, a sobre todo disfrutar de mi solitud, de mí misma. Y eso me abrió un mundo nuevo, de autoconocimiento, de quererme. Y todo eso que me preocupaba antes ha desaparecido. Pero para eso he tenido que dejar todo en el camino, ¿eh? Menos a mi pareja. Sol, ¿qué le dirías a esa Sol que se encontraba perdida, que no podía cruzar ni por un bar o porque igual tenía miedo a que pensaran de ella? ¿Qué le dirías ahora mismo? Que respire por la nariz. Te voy a explicar por qué. La nariz es... O sea, respirar de una forma funcional o disfuncional tiene mucho que ver con la desconexión que tenemos con nosotros mismos. Es brutal, Juan. Quiere decir, la respiración es el ancla que tenemos al aquí y al ahora. Imagínate, yo comparo la respiración con el alma. Cuanto más desconectados estamos, peor respiramos. No hay una persona que tenga desconexión o una persona que no se ame, que no se ame, una persona que esté con depresión, una persona que tenga ansiedad o estrés, que respire bien. Entonces, yo seguramente le diría de una forma rápida, no le decir, hombre, querete, porque yo quería quererme en aquel momento. Lo que pasa es que no veía la manera de poder hacerlo, ¿no? Que alguien me hubiera enseñado a respirar. Que alguien me hubiera dicho, Sol, estás respirando mal. Sol, estás empeorando. Sol, empieza a prestarte atención, ¿no? Y para mí, el hilo conductor, a estar aquí donde estoy hoy en día y poder hacer todo lo que hago en las redes sociales, que todo aquello que me limitaba. Es que yo tengo 53 tacos, yo me he espabilado los 50. Pero, ¿cómo le explicarías a una persona de estar en un momento de, quizás, baja inseguridad y todo eso, que gracias a la respiración has conseguido mejorar toda esa parte? Pues mira, lo que le diría es, ¿cómo le explicaría? Sí. Lo primero que tienes que hacer, si quieres salir de eso, eso lo explico mucho en las asesorías también, porque muchas de las personas que contacta conmigo, os diría que casi el 100% son personas con muchísima ansiedad y mucho estrés. Y que va peor, ¿no? Entonces, lo que yo les recomendaría es que empezaran a pasar tiempo con ellas mismas sentándose a respirar, con las rutinas que yo les pongo, que son muy poquitos minutos al día. Pasar tiempo con uno mismo, empezando a respirar, te lleva abajo de todo. O sea, empiezas a tocar el fondo brutal. Por eso mucha gente deja el tema de la respiración. Pero para renacer o para empezar a darte cuenta de lo que está pasando, tienes que tocar fondo, como me pasó a mí. Si no tocas fondo y empiezas a ver toda tu oscuridad, es que hay gente que piensa que solamente tiene oscuridad como yo, hay gente que piensa que solamente tiene luz, que son muy buenos. Pero en realidad tenemos de los dos. Entonces, tienes que ver toda tu porquería para darte cuenta de quién eres y empezar a que las cosas tan superficiales no sumen tanto como están sumando, ¿no? Entonces, básicamente les recomendaría eso. ¿Cómo lo hago yo y cómo lo enseño? A través de la respiración. Mira, hay una cosa muy curiosa que ocurre. Yo en las asesorías personalizadas solamente doy una. Una. Yo las diseño para dar una. A continuación de las asesorías, tengo un seguimiento. Entonces me preguntan, ¿pero el seguimiento dura siempre? Le digo, no. El seguimiento dura hasta la primera semana que tú no me pases el feedback. Todas las semanas me tienen que pasar el feedback de cómo se sienten, ¿no? Y también unas mediciones que enseño a hacer en la... Porque la respiración se mide, ¿no? La primera semana que no me pases el feedback, esa semana te suelto de la mano. No voy a tener... O sea, no trabajo con personas que no tienen constancia con ellos mismos. No la voy a tener yo, ¿no? Tengo muy poquitos seguimientos. Se quedan con lo básico. Igual hay gente que se empieza a descubrir y no quiere seguir descubriéndose. Para mí, básicamente, es eso, Juan. Es que ves muchas cosas, pero estaremos de acuerdo en que... Yo estoy segura que vosotros estáis en ese punto desde hace mucho tiempo. Por eso digo que lleváis mucha delantera. Porque sois muy jóvenes. La vida no es vivir para sufrir, trabajar, tener un trabajo fijo. Ahora no sé qué, ahora tengo... La mayoría de gente es infeliz. No es algo nuevo que yo esté diciendo. Yo era una de esas personas. ¿Cómo puede ser que una persona que ha llegado a los 50 años con un buen estado de salud y que no le falta de nada, cuando abre los ojos por la mañana, piense que qué está haciendo aquí? Es que yo no soy la única. Es que la mayoría de la gente le está ocurriendo esto. Entonces, hay una gran desconexión con nuestros otros mismos. Si no empezamos a pasar tiempo con nosotros y a autodescubrirnos y amarnos, a querernos. Es que puede parecer místico, pero es que no hay otra. Entonces, ¿cómo puede ser que yo quiera hacerte feliz a ti, a mi pareja, a mis hijos, a mi familia, si yo no sé quién soy y me hablo fatal? Explicarme cuál es el camino de eso. Es que eso no es razonable. ¿Cómo puede ser que yo piense, o haya gente que piense, o yo pensara, que pasar tiempo conmigo misma es ser egoísta? Porque claro, me debo a los demás, yo me debo a mí. Y cuando entendemos que eso no es egoísmo, sino que es sentido común, todo empieza a fluir sin influir. Aquí no estamos para sufrir y para ver cómo lo hago. Mira, me ha dicho, no sé qué, ahora quiero gustar. No, no, estamos para conocernos. La vida es un viaje. Yo lo he descubierto muy tarde, quizás. No sé, lo he descubierto cuando tenía que descubrirlo. La vida es un viaje maravilloso de autodescubrimiento. Y si nosotros no empezamos a pensar que lo primero somos nosotros, es que estamos abocados al fracaso. No hay posible mejora si no empezamos a querernos a nosotros. ¿Cómo empieza una persona ese proceso? Hablas de que tú en tus consultas lo que les dices es una serie de ejercicios que con muy pocos minutos pueden empezar ese proceso. Que al final es abrir una caja que lleva mucho tiempo cerrada y de ahí que salen cosas y normalmente salen muchos miedos y es doloroso. Y yo creo que tú estarás de acuerdo que todo el mundo tiene que pasar un poco por ese túnel porque después está la luz y es la nueva vida. ¿Qué ejercicios puede hacer ya una persona para empezar a transitar ese túnel? Sentarse, yo lo que recomiendo siempre en las asesorías son 15 minutos, además soy de poner poquitos. Porque lo que más suma en todo este autoconocimiento y en mejorar la respiración y lo que estamos hablando es la concienciación diaria. Quiero decir, la concienciación es lo que más suma. Esos minutos al día que de repente cuando acaban las asesorías yo siempre les digo, esos días posteriores te voy a venir mucho a la cabeza, no luches contra mí, deja que te venga, que de repente vas a estar hablando y vas a estar, ay, me dijo Sol que... Sí, síguelo, ¿no? La concienciación es lo que más porque son minutos al día que antes no se los ofrecíamos que suman muchos minutos a la semana, ¿vale? Y luego para acostumbrar cuerpo y mente al cerebro, que sobre todo se le da muy mal desaprender algo para volverlo a aprender, eso se le da fatal. Tiene mucha más habilidad para aprender de primeras, ¿no? Entonces si llevamos respirando muy mal mucho tiempo, el cerebro ahora y el cuerpo tienen que desacostumbrarse a hacer algo para volverlo a hacer de otra manera. Y van a luchar porque el cuerpo y mente se mueven muy bien en la comodidad. Entonces yo lo que les pongo son 15 minutitos, que fíjate que 15 minutos al día no es nada. 5 minutos por la mañana, 5 al mediodía o por la tarde, y 5 por la noche. Primero de que se sienten a respirar. Y no les digo ninguna frecuencia respiratoria, porque a la persona que no ha prestado nunca atención a la respiración les va a ser muy costoso. Entonces al principio es sentarte. No es que no puedo, sol, porque me vienen muchas cosas. Sí, es que es normal que te vengan, no pasa nada, no hay que luchar. Como dice, a mí me gusta mucho una frase que dice, lo que se resiste persiste y lo que se abraza desaparece. Pues esto es lo mismo. No se trata de sentarte a pensar para luchar contra los pensamientos. Siempre va a haber pensamientos. Entonces que se sienten esos 5 minutitos y empiezan a hacer la toma de contacto con ellos mismos, que es como yo empecé. Guau, ¿qué está pasando? Cierras los ojos, como habéis hecho vosotros, intento contactar conmigo. Y las primeras veces son muy brutales porque no logras sentarte, pero sí está teniendo un impacto en tu cerebro. Ese tiempo que tú te estás dedicando a ti misma tiene un impacto desde el primer minuto. Entonces, 5 minutitos, ahora venga, acabo de comerme, vuelvo a sentar 5 minutos y por la noche otros 5 minutos. Cuando ya lo has hecho una semana o unos días, ya cuesta menos. Y ya como que hay algo que te... Bueno, eso si no luchas con tu oscuridad, porque esto que estamos hablando proporciona a la misma vez autoconocimiento. Parece que no, pero proporciona mucho autoconocimiento. Porque por primera vez en la vida te estás sentando o te estás dedicando esos minutos a ti. Tú cierras los ojos y empiezas a decir, bueno, no sé qué, tengo que comprar, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, pero hay en algún momento que eso deja de tener importancia. Y ahora a eso le añadimos al cabo de las semanas o al cabo de los días, decir, venga, ahora ya he hecho el primer paso, no lo he dejado, el autoconocimiento no me está acojonando, no lo he dejado, pues ahora le voy a proporcionar respiración, que es lo que me va a ayudar a tener un poquito más de conexión conmigo. Entonces yo les doy una frecuencia muy sencilla, que son dos segundos de inhalación, tres de exhalación y uno de pausa. Y que respiren como lo habéis hecho vosotros la segunda vez. Porque es que es verdad que, fijaros que cuando hacemos que es lo que habéis hecho vosotros, poneros los dedos aquí un momentito, en esta parte blandita, apretar un poquito, no mucho, y respirar así. ¿Qué pasa ahí? No sé, ¿no notáis cómo se cierra esto un poquito? Pues sí, se abre lo otro y se cierra. Hay unas válvulas ahí. Esto me lo enseñó la cirujana que me operó. Yo no lo sabía, fíjate. Hay unas válvulas que se cierran. Y luego yo fui averiguando, como todo en mí girando en torno a la respiración, me di cuenta que, y luego lo estudié, que al respirar con fricción fuerte, las válvulas se cierran. Por eso es mucho más eficiente respirar lento y suave, silencioso, que la respiración no se oiga. Además de colocar la lengua ahí. Que eso os lo estaba explicando antes, porque os decía que si una persona es muy eficiente al respirar, al inhalar, y respira lento y suave, pero la lengua no la tiene bien puesta en su sitio, como el aire es aire, ¿qué hace el aire? Se va para todos los lugares. Entonces la lengua no está tres cuartas partes arriba. Entonces cuando yo inhalo por mi nariz y baja el aire por la tráquea, pero va a pasar por la boca, pasa por la garganta, perdón, ¿qué hace el aire? Se distribuye en la boca. Porque la lengua no está ocupando la parte de arriba. No me he traído un dibujo que además es muy... Entonces la lengua lo que hace es tapar y pasar el aire hacia abajo. Justo. ¡Unda! Justo. Tengo un dibujo que qué pena que no me lo he traído porque es sumamente gráfico para verlo, ¿no? Pero básicamente es eso. Lo has descrito tal cual. Y cuando baja el aire ya vamos a eso que tenemos delante, ¿no? Sí. ¿Qué es esto que tienes en las manos? Eso es una maqueta del sistema respiratorio y se llama mano. Yo me he quedado flipando antes hablando contigo de dos cosas. Uno, el diafragma, ¿cuánto ocupa? Pues el diafragma, fíjate, sí. Es una locura, ¿eh? Es una pasada. El principal músculo de la respiración. No es un órgano como mucha gente. A día de hoy, hablando de respiración en Instagram, por ejemplo, dicen que es un órgano. Cuidado, ¿eh? El diafragma, fijaros, va de punta a punta de mi cuerpo. O sea, atraviesa nuestro cuerpo de lado a lado. Bueno, aquí me he dejado... Aquí va un pulmón y aquí va otro, ¿vale? Aquí iría un pulmón y aquí el otro. Está ligeramente... El pulmón izquierdo es ligeramente... Un poquito más pequeño que el derecho porque lo ocupa un poco por el espacio del corazón, ¿vale? Entonces, fijaros qué significativo es dónde está el corazón, que siempre pensamos que está aquí. Cuando nos tocamos, nos tocamos aquí como si estuviera el corazón aquí, ¿verdad? Sí, la izquierda. Y el corazón está aquí en medio. Y está posado, que esto tiene muchísima relevancia, está posado encima, literalmente, del diafragma. Entonces, fijaros, cuando no tenemos una respiración funcional, o sea, cuando no respiramos por nuestra nariz de una forma lenta, silenciosa, y dirigiendo el aire a la parte baja de los pulmones para que se active de una forma funcional el diafragma, lo que estamos haciendo es estresar al corazón. Porque el diafragma siempre se va a mover. Yo ahora estoy hablando y mi diafragma se está moviendo. Va implícito en nosotros. El diafragma no es algo como un cuadricio que de repente digas, bueno, estoy sentada y solamente lo voy a mover si estiro la pierna, ¿no? El diafragma se está moviendo todo el rato. Pero si esto es mi diafragma, el diafragma tiene una forma de cúpula o paraguas, ¿vale? Y el corazón está aquí encima. Si yo tengo una respiración disfuncional, esto va a hacer que el diafragma se mueva de cualquier manera y está estresando a mi corazón. Pero si yo tengo una respiración funcional, donde respire por mi nariz la mayor parte del tiempo, donde haya reeducado mi respiración y por la noche mi respiración ya sea lo más funcional posible. Que cuando hago deporte, a pesar de que haya momentos que tenga que exhalar por la boca, ahora os explicaré por qué sucede eso, por ejemplo, mi respiración la mayor parte del tiempo sea funcional, yo estoy contrarrestando ese estrés que me produce estar entrenando o incluso un momento de estrés y ansiedad. Porque le estoy dando un masaje. Lo masajeo. ¿Cómo tendríamos que sentir la respiración? ¿Es una respiración de ese diafragma? Sí. ¿Lo queréis notar? Como que quiere sacar la tripa, ¿no? No, que va todo lo contrario. Eso de la tripa es algo que me encantaría, sobre todo las personas que nos dedicamos a enseñar a respirar, que se borrase del mapa. Esto ha hecho mucho daño. La respiración abdominal no existe. Cuando se dice abdominal confundimos a las personas con que el aire tiene que bajar. El aire jamás va a bajar del diafragma hacia abajo. Para que los pulmones se hinchen de aire y se vacían necesitan del principal músculo de la respiración, del diafragma. Pero cuando yo inhalo por mi nariz y el aire baja, lo que hace es que empuja el diafragma, lo empuja para que descienda, ¿bien? El aire nunca va a bajar de ahí. Pero si nosotros le decimos a las personas que es abdominal, ¿qué hacen? No hinchan el abdomen de aire porque no puede bajar. Pero muscularmente lo que están haciendo es inflarlo. Tú inflas el abdomen y lo puedes inflar, ¿verdad? Lo puedes llenar. A mí se me da muy mal eso, ¿eh? Pero hay gente que lo infla mucho. No lo infla porque entre aire. Lo hacen muscularmente. ¿Y qué le están haciendo? Le están haciendo mucho meneo a todas las vísceras que tenemos ahí. No le están dando un masaje. Pasa como con el corazón. Y de ahí vienen muchos problemas gastrointestinales como reflujo, gases, hinchazón. Porque les han enseñado a que el aire tiene que bajar ahí abajo. Claro, como el aire no puede bajar, ¿qué hace? Que muscularmente lo que hacen es hincharlo. ¿Queréis ver lo que es una respiración diafragmática? Sí, sí, sí. Os va a encantar. Mirad. Vamos a por ello. El diafragma, esto que veis aquí, aquí estarían nuestras costillas, ¿vale? Entonces, se deposita justo en mitad de las últimas tres o cuatro costillas. Entonces, coger vuestra mano, los pulgares los ponéis aquí detrás, ¿vale? Bien. Y los dedos que atrapen vuestras costillas. No, mira, coge Juan, el pulgar va detrás. No, al revés. Ahí, ahí. Pero estás en la cadera o estás en las costillas. Aquí tengo las costillas. Bien. Entonces, el resto de mis dedos están atrapando mis costillas, ¿vale? Sí. Bien. Ahora cerrar los ojos. Bien. Ahora inhaláis lento y suave, como hemos visto antes, dirigiendo el aire como si lo quisierais atrapar entre vuestras manos. Exhaláis. Inhalar. ¿Lento y suave? Vale, yo estoy viendo una cosa en uno, pero en el otro, en uno de vosotros. Inhala, Sergio, lento y silencioso, como si quisieras atrapar el aire entre tus manos. Diríjelo ahí. Vale. ¿Qué estás junto a tu, Juan? ¿Qué nos das tú? Cuando meto el aire, noto como que las costillas se me abren un poco. O que lo... Sí, yo lo estoy viendo en tus manos. Sí. Como que puedo coger. Y tú no mucho. Ya, ya. Ya lo siento yo, bueno. Sí. Me encantaría poder... Luego, si quieres, te toco y te lo enseño, porque... Es que la cosa, Sergio, es que tiene mucho músculo. Yo creo que le he estado apagando. Muy compacto. A lo mejor es porque no tengo espacio para estirarme. ¿Sabes qué pasa también? A ver, no olvidemos que el diafragma es un músculo. Cuando un músculo no se trabaja, ¿qué le ocurre? Se atrofia. Y cuando se trabaja sin tornizón, se cansa. Yo es que tocaba el trombón de varas. Ah, ¿sí? Sí. Ah, pues bueno, igual por eso lo tienes. Me acuerdo que me decían que es el diafragma. Pero yo pensaba que el diafragma que podías coger era desde ahí. Imagínate, es que yo era muy pequeño. Ah, otro. Igual, igual haya desarrollado una cosa. Claro, no, yo he visto como sus manos. Mira, una respiración diafragmática es una respiración cuando al inhalar, las costillas se expanden hacia el exterior. Tiene sentido lo que os decía, ¿no? Si el diafragma está aquí depositado, cuando inhalo y el aire empuja al diafragma, desciende y los extremos empujan las costillas, ¿vale? Y al exhalar, asciende. Bien. Por eso al inhalar se expanden hacia el exterior y al exhalar se contraen. Eso es una respiración diafragmática, la única, natural y correcta que hay. ¿Qué pasa? Que yo no he visto que a ti… Luego lo vemos. Luego lo vemos. Lo vemos porque además te voy a dar… Yo en la rutina esa que os digo que le pongo a los estudiantes, es la sesión de la noche de 2-3-1, de 2 de inhalación, 3 de exhalación y 1 de pausa. Luego voy aumentándola con el tiempo, ¿eh? La sesión de la noche les digo que lo hagan tumbados boca arriba en una superficie firme con las rodillas flexionadas y la planta de los pies en el suelo. Y las manos como acabamos de ver. Esa posición es ideal para que se active de una forma funcional más sencilla el diafragma. Es que hay personas que jamás han notado la activación del diafragma. Entonces cuando se ponen a veces me dicen, de verdad, es increíble, ¿no? De, guau, ¿en serio? ¿En serio? Pero si es que jamás lo he sentido, solid. Eso es una pasada. Cuando el diafragma está muy tenso, muy atrofiado, se necesita de masajes, ¿no? De un fisioterapeuta, de un quiroprático, para que lo… También tengo ejercicios, pasa que nunca los doy por las redes. No me gusta darlos porque hay gente que se puede obsesionar, yo era una de esas, se pueden hacer daño, ¿no? Pero luego te lo doy en privado, ¿no? Para que mejores. Sol, a mí me gustaría hablar de qué conexión tiene la respiración con la mente. Hemos hablado de que ayuda mucho a la ansiedad, al estrés, pero ¿qué conexión tiene realmente? Eso es muy bonito. Mira, culturas antiguas ya le daban a la respiración. Bueno, podemos ir a la cultura egipcia, a la griega, filósofos antiguos antes de Cristo. Ya hablaban, hay escritos sobre la importancia de la respiración. Pero, científicamente, se ha podido comprobar… Esto lo he aprendido de los narizadores castellanos que hablábamos antes, ¿eh? De sus talleres y tal. Científicamente se ha podido comprobar desde 2017. La revista Science, que es una de las más prestigiosas de ciencia, publicó un grupo de científicos en Nueva York, junto a muchas personas que tenían, que padecían epilepsia. Entonces, ya sabéis que no se pueden hacer experimentos con personas, se hacen con animales, ¿no? Pero estas personas aprovecharon, juntaron a varias personas que tenían que hacerles pruebas intracraniales, que muchas veces ponen electrodos a las personas que tienen epilepsia y tal. Yo tengo un amigo que se lo hicieron así. Entonces, juntaron creo que en la costa este y en la oeste. A cantidad, no sé cuántas personas era el estudio. Y entonces, intracranialmente, les colocaron muchísimos electrodos en el cerebro. Y se pudo ver por primera vez la neuronatomía de la respiración, el impacto que tiene la respiración en el cerebro. Entonces, se pudo constatar que, si cuando respiramos, normal, si no hablamos ya de nariz, la respiración, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, en las amígdalas cerebrales? Las amígdalas son nuestros miedos, nuestras emociones. Si cada vez que respiramos, en las emociones y nuestras emociones, en la respiración tiene que ver un 15%, por ejemplo, y en la corteza frontal, que es nuestra atención, lo que hace que estemos atentos ahora mismo, tiene, por ejemplo, un 20%, cuando respiramos por la nariz, esto se triplica. Y de hecho, fijaros, las personas que tienen depresión tienen unas amígdalas de gran tamaño, ¿bien? Las amígdalas es muy importante que bajen a su tamaño original. Cuando las amígdalas son más grandes, se llaman amígdalas porque tienen la forma de una almendra. Entonces, cuando superan ese tamaño, estamos más reactivos. Si yo estoy nerviosa, tengo unas amígdalas de gran tamaño. ¿Cuál es la forma de yo poder reducir eso? Con mi respiración. Con respiraciones lentas y suaves, donde la exhalación sea más larga. Estas personas que tienen depresión tienen unas amígdalas de gran tamaño y toman medicación para poder reducirlas. ¿Queréis ver lo de la exhalación? Claro. ¿Queréis sentirlo? Porque a mí, además de hablar de respiración, me gusta que... Una cosa es porque realmente el aire que le estamos metiendo al cerebro le da una información u otra, ¿no? Claro, efectivamente. Vale, vale, vale. Efectivamente. Vale, ok. Vamos a probarlo, sí, sí. Mirad. Poneros... Buscar el pulso en el cuello. Cuando notéis el pulso que está ahí muy potente, ¿me decís? ¿Sí? Sí. Vale, cerrar los ojos. Inhalar en dos tiempos o en dos segundos por la nariz y exhalar en cuatro. Recordar hacerlo lento y silencioso. Poner la lengua en su sitio. Inhaláis en dos, por ejemplo, y exhaláis en cuatro o en cinco. Algo que os sea cómodo y que no os estrese, ¿vale? Inhalo en dos, exhalo en cinco, lento, suave. Lo estáis haciendo genial porque no os movéis nada. Y vais a ir viendo, observando, qué le sucede a vuestro pulso, a vuestro corazón. Entonces, cuando lo sintáis, lo compartís. Ostras, va a bajar lento. Sí. ¿Lo notas tú, Juan? Sí, notas que ha bajado un poco. Sí. Claro. Sí, sí, sí. Fijaros qué cosa más, qué recurso más maravilloso para... Es que lo tenemos en nosotros. Cuando inhalamos, se activa la rama simpática, podríamos decir, del sistema nervioso autónomo, que es la que se relaciona, ya sabéis, con lucha, estrés, huida. Cuando entrenamos, también se activa energía y fuerza. Es la que nos dio la vida, la que nos mantiene en ella, ¿no? Pero es verdad que esta rama simpática está muy demonizada porque es lo que va de la manita con el cortisol. Bien, pues cuando inhalamos, nosotros hacemos que esa frecuencia cardíaca del corazón aumente y que se active el simpático. Pero cuando se exhala, la respiración se calma porque la frecuencia cardíaca se reduce y se activa el parasimpático. Entonces, imaginaros que estáis en un momento de estrés, pero no tiene que ser algo que os enfade, simplemente que vais a la bici. Yo pongo el ejemplo de la bici porque estáis estresados. Es que entrenar muchas veces nos pone un poco ahí a tope, ¿no? Si yo tengo una frecuencia de la respiración de 2-4, por ejemplo, estoy contrarrestando ese estrés, ese cortisol y ese simpático que están ahí arriba. Habrá gente que diga, o hay gente que dice, a mí me lo han comentado alguna vez, oye Sol, pero yo lo que quiero es, si cuando yo entreno lo que yo quiero es darlo todo y quiero estar... No, pero no somos tan finos. ¿Tú quieres entrenar y quieres que el corazón te vaya a 2.000? ¿Tú quieres estar entrenando y no tener presencia? O sea, presencia es importante para cuando estamos entrenando. Es lo que evita que entrenemos como locos y que nos hagamos daño. Entonces, imagínate que vas en la bici o algo te estresa, algo te molesta, simplemente no hace falta ni que cierres los ojos. Eso que acabas de hacer en cuestión de segundos es reducir la frecuencia de tu corazón y tu presión arterial. O sea, tú has visto que la gente ha dejado de tener tanto estrés gracias a simplemente a hacer esas pausas de cinco minutos y que sean conscientes un poco de la respiración. Sí, es el mayor feedback que tengo. Bueno, tengo dos. El primero es lo de descansar. Cuando por la noche empiezan a respirar por su nariz, lo que notan por la mañana es el descanso que tienen. Bioquímicamente es lo que os decía, ahora os lo contaré, es brutal. Y el segundo es la reactividad. Yo también siento lo que más me lo he notado. Personas que me escriben o me comentan oye Sol, mira, ha venido mi hijo y me he quedado alucinada, no ha vuelto a romper el móvil. El tercero que rompe. Y entonces de repente me he visto diciéndole ah, ¿qué has roto el móvil? Bueno, nada, cariño, pues no pasa nada, ya te comprarás otro. Ahorra y ya está. Y cuando se ha ido, os lo resumo, ¿no? Cuando se ha ido he pensado guau, no le he gritado. Cuando viene con el móvil roto parecen tonterías, pero son cosas del día a día que de repente que has vuelto a romper el móvil. Ah, bueno, cariño, pues no pasa nada, ¿no? Todas estas cosas tienen un input en nosotros y en los demás muy bestias, ¿no? Porque hablamos y razonamos desde la calma. Es que desde la calma todo se gestiona mucho mejor. No hay como decir que cuando tengas, cuando estés mal, no envíes un mail, no escribas, no respondas un mensaje, cálmate primero, ¿no? Pero no lo hacemos nunca. Y lo de descansar es muy bonito porque mirad, cuando nosotros vamos a dormir, la rama que se activa pasan dos cosas fundamentales cuando respiramos por la boca. Una es que estamos rompiendo el proceso de descanso, todo ese proceso que sucede por la noche con la rama parasimpática, que es crecimiento muscular, no se piense la gente que cuando vamos al gimnasio el músculo crece ahí, ¿no? El músculo crece cuando hay un descanso de calidad. Regeneración también celular, todo eso sucede por la noche y se encarga el parasimpático, esa rama del sistema nervioso autónomo que hace todo lo contrario al simpático. Bien, se encarga de que eso suceda, esos procesos por la noche cuando estamos descansando. Pero si cuando yo estoy descansando se abre mi boca y empiezo a respirar por la boca, el mensaje alto y claro que yo le mando a mi cerebro es que estoy en peligro. El cerebro no entiende o no sabe diferenciar entre una situación de peligro real y una imaginaria. Lo que le estamos diciendo respirando por la boca es que como estamos hiperventilando le estamos indicando oye, estoy en peligro. Oye, sol está en peligro. ¿Qué tengo que hacer? La tengo que poner a salvo. La tengo que poner a salvo ya. ¿Qué va a hacer? Esto es incompatible con la rama de sosiego, con la rama parasimpática. ¿Qué va a hacer? La va a dejar al lado, la va a quitar y durante un tiempo también el sistema inmune. Lo que va a hacer es retirarlo porque necesita toda la energía posible. Va a empezar a mandar sangre a las piernas para que salgamos corriendo. Todo eso le pasa al cerebro. Eso es un continuo estrés que tenemos por la noche cuando respiramos por la boca. ¿Qué pasa? Que esos procesos se terminan, vuelve a cerrar la boca, se vuelve a activar el parasimpático o hay gente que duerme casi toda la noche con la boca abierta, respirando por ella. Y otra de las cosas que sucede es que no me estoy oxigenando bien. Quiero decir, yo en mi sangre tengo mucho oxígeno, está por natura. Yo ahora mismo hago una pausa de respiración y mi saturación en sangre oxígeno no va a variar porque el primer estímulo, el principal estímulo para respirar no es la falta de oxígeno, es la acumulación de CO2. Y esto también deja, eso es algo, son datos que las personas no sabemos de decir, ¿qué te está pasando? Me falta oxígeno. Cuando voy en la bici ¿qué me ocurre? Me falta oxígeno. Tú tienes mucho oxígeno en tu sangre. Pero la moneda de cambio para tener energía y que el oxígeno se transfiera a esas mitocondrias de las células para que tengamos energía para seguir subiendo esas cuestas, por ejemplo, es que haya suficiente presencia de CO2. Y cuando respiramos por la boca, ya sea hablando, ya sea porque hablamos mucho, ya sea durmiendo o cuando estamos entrenando, estamos teniendo una pérdida masiva de CO2 y no hay una buena transferencia de oxígeno a nuestras células. Y eso es lo que ocurre por la noche también. Nuestra sangre está llena de oxígeno pero no se está transfiriendo a nuestras células. ¿Por qué? Porque al respirar por la boca estoy perdiendo mucho CO2. Todo esto, me imagino que las personas, como me está pasando a mí, ahora estamos como siendo conscientes de cómo respiramos. Pero estas pausas o esta manera de respirar de 2-4, ¿hay alguna forma de integrarlo en el cuerpo y que te salga solo o el que estés haciendo exhalaciones más largas que estés todo el rato respirando en la nariz? A mí, yo la forma que lo he conseguido, Juan, es teniendo mucha concienciación. Y repetiendo todo lo bien. Y es repetición, repetición, repetición. No es, quiero decir, la concienciación que os decía antes que es básica, yo no pienso en otra cosa. Lo que os comentaba antes, yo miro a las personas y veo cómo están respirando. Voy en el tren y lo mismo. Y yo voy controlando mi respiración, cómo tengo que hacer lo que me está pasando. Todas estas cosas que os digo de traga para poner bien la lengua, son cosas que he aprendido porque las he ido practicando y pensando. Mi forma de pensar es respiración 100%. Si tú no tienes esa concienciación, eso no va a pasar. Y luego también lo que os comentaba del cerebro, se mueve mucho, eso es muy importante porque va a costar mucho. Mira, implantar un buen hábito cuesta mucho esfuerzo. Da igual el hábito que sea. Si es bueno, todavía cuesta más. Cuesta esfuerzo, cuesta repetición, cuesta tener constancia. Si no tenemos constancia con la respiración, no la vamos a restablecer. Cuidado, yo esto no lo he inventado. Nosotros hemos nacido, como os comentaba antes, respirando muy bien. Cada vez respiramos mejor, o sea, peor. Mira, si no podemos respirar por la nariz, por la boca, cuando nacemos, ¿por qué empezamos a respirar por la boca y dejamos de respirar por la nariz? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Porque si yo te digo a ti ahora que tienes que comer por la nariz, te parecería raro, ¿verdad? Un poco sí. Pues es lo que estamos haciendo, al revés. Estamos respirando por un órgano que no deberíamos respirar. Es que la boca, por mucho que se empeñe en algunas personas, la boca es para comer y la nariz es para respirar. ¿Para qué se desarrolla la respiración? Pues para que tengamos una vía de escape. Mira, ¿por qué tienes que respirar por la boca a veces cuando hacemos deporte? Yo ya entreno 100% por mi nariz. Aunque te pusieras a hacer sprints. No, no, yo lo hago todo por mi nariz. Todo. Pero hay dos, todo, todo, todo. Pero he hecho varias cosas. Uno, he dejado mi ego, el ego lo he tenido que, yo lucho mucho contra él y es que sí lo tengo, lo he dejado en el cajón a la hora de entrenar porque para yo ser más eficiente y ser mejor atleta como soy ahora, que soy mucho mejor que antes, que respiraba por la boca, he tenido que adaptar mi ritmo y mi intensidad a poder mantener la respiración nasal. ¿Vale? Entonces, luego he sido mejor y me recupero mejor y me oxigeno mejor y no tengo tantas lesiones como tenía antes porque unos tejidos oxigenados son tejidos con una larga vida. Pero ocurren varias cosas. Mirad, cuando estamos haciendo cualquier movimiento, no solamente que vamos en la bici o nadamos, sino que subimos escaleras, el músculo que trabaja se crea un entorno muy específico en torno a él. Eso es parte del efecto Bohr. ¿Vale? Genera más calor cuando un músculo trabaja, está calentito, ¿verdad? Sí. Genera más calor y produce más CO2. En la sangre tenemos mucho CO2, no para de producirse CO2. Mucho más que oxígeno. ¿Vale? Pero como nosotros no somos tolerantes a esa acumulación que se está produciendo, tenemos que salarlo por la boca. Yo estoy pedaleando en la bicicleta, esos músculos, esos cuádrices, esas piernas están generando mucho CO2 que ya os he comentado que es el principal estímulo para respirar. No es la falta de oxígeno. Entonces, ¿qué pasa? Que mi cuerpo tiene que salarlo. Si yo no trabajo la tolerancia a esa acumulación, tengo que salar por la boca. Entonces, ¿qué puedo hacer? Hay un proceso de entrenamiento específico. Yo entreno mi respiración durante el día y la respiración que tenga en mi día con el tiempo y con mucha constancia se va a transferir a cuando duerma y a cuando hago desempeño físico. Pero no puedo entrenar mi respiración en el desempeño físico si no estoy intentando tener una respiración funcional durante el día porque ese no es el orden. ¿Bien? ¿Te he respondido? Perfectamente. Bien. Una pregunta, Sol. Antes de ser la Sol que habla de respiración y que está ahora con tanta pasión hablando de este tema, ¿cómo era la Sol de hace 10 años o 15 años? ¿Cómo era su vida? Y sobre todo, ¿qué aprendizajes has tenido desde esa Sol hasta ahora? Wow. Vaya pregunta, ¿no? Me tengo que remontar a mucho. Es que la Sol... Bueno, te puedo decir lo que dice mi familia de la Sol de antes. Yo creo que es más gráfico. Lo que creo que la gente está viendo píldoras de ti y quiere saber más. A lo menos yo siento así. Yo quiero conocerte más, ¿sabes? Como que tengo curiosidad por saber un poco tu vida, tu contexto, tu historia. Hay muchas personas que me dicen, por ejemplo, cuando viajo sola, que ya os he comentado antes que es algo que he empezado a hacer hace como 3 años, para mí era impensable. Yo era una persona muy nerviosa. Y además de las personas nerviosas que van por dentro, o sea, que no se notan, ¿no? Que estaba así como tranquilita, pero mi cortisol y mi simpático eran un nervio brutal. Y tenía muchos síntomas. Y a mí me han pasado muchas cosas en la vida que iba a los médicos y me decían, después, no tienes nada. Es un tema psicológico, Sol, porque el estrés y la ansiedad me estaban matando, ¿no? Era muy reactiva. Mi madre siempre me decía, menos mal que subía como la espuma y bajaba y menos mal que tenía esa parte dulce, ¿no? Porque me encendía con nada, era como un mixto. Entonces, hubiese sido incapaz de viajar, Sergio, de irme sola a ningún lugar. Aunque siempre me ha gustado mucho estar sola, me ha costado mucho tener esa presencia conmigo misma, me daba mucho miedo. Entonces, siempre estaba sola, soy muy independiente, pero con ruido. Entonces, ahora soy capaz de irme a viajar sola y muchas personas me preguntan, oye, Sol, pero ¿cómo haces eso? Y no te da miedo, pero no te aburres contigo misma, pero antes si me hubiera pasado eso, hubiese sido incapaz de hacerlo. Ahora disfruto de mi soledad, disfruto de mí. No sé si te estoy respondiendo, al final, creo que el cambio es que el cambio en mí ha sido muy brusco, Sergio, porque yo pensaba que, mirad, yo como toda la vida he hecho deporte y además profesional, creía que siendo una buena atleta lo tenía todo hecho. Pero me faltaba algo fundamental, que era comer, comer en condiciones. Después de comer, de tener una alimentación saludable, que eso hace unos años que lo hago solo, me faltaba saber respirar. Y la respiración ha sido muy milagrosa en mí, ha hecho mucho bien, pero porque tenía otras parcelas de la vida también complementadas. Con esto quiero decir, la respiración es mágica, sí, lo puede llegar a ser, pero si tú comes como el culo y no haces nada de deporte, esto no va a funcionar, ¿vale? Tiene que ser todo en un contexto. Entonces, porque yo quiero que, cuando esto salga, este tipo de podcast tan bonito, donde yo me puedo esplayar hablando de algo tan poderoso que tenemos en nuestro poder, no quiero que se entienda como que la respiración te lo va a solucionar todo. Te lo va a solucionar si pones de tu parte las otras áreas, porque jamás he conocido a una persona que coma fatal y que tenga una respiración de 10. O que no haga nada de ejercicio y que respire muy bien. O sea, tú además de hacer estos ejercicios de respiración, tu rutina, haces más hábitos saludables, ¿no? Sí. ¿Qué haces? La mayoría. Yo en mi día a día entreno todos los días. Bueno, mira, yo voy a deciros cómo es un día de los míos. Yo me he puesto hasta mañana el despertador a las 6 de la mañana, que me lo he puesto por ponérmelo porque tenía el podcast, por aquellas cosas de la vida de decir, basta que no me despierte, que tenga que ir al podcast para que me tenga que esperar o algo. Entonces me lo he puesto por eso, pero yo a las 5 y media estaba despierta. Me acosté prontito, he tenido la... Como tengo buenos hábitos, pues he descansado, descansado muy bien y me he puesto a leer. Me he puesto a leer, a mirar estudios científicos, a cosas porque estoy, lo que os he comentado antes, buscando información para hacer lo que estoy haciendo, para escribir un libro y entonces me he puesto a leer como dos horas. En esas dos horas me he bajado a buscar mi café que me encanta, he seguido leyendo con el cafetito y luego he hecho una rutina de respiración, de intercambiar las fosas nasales que me gusta mucho para equilibrar el sistema nervioso autónomo. Me he quedado tranquilita. Espera, espera, ¿puedo repetir? Sí. ¿Un intercambio de fosas nasales? Sí, eso es muy chulo. ¿Te las cambias? Sí, esto es muy chulo porque mirad, los hemisferios cerebrales, cada uno de ellos está relacionado, bueno, en el cerebro se conecta todo al revés, ¿bien? Pues entonces mirad, el hemisferio cerebral derecho está conectado con la rama parasimpática del sistema nervioso autónomo, se asocia con ella, tranquilidad, relax, los procesos que hemos hablado, ¿vale? Hemisferio cerebral izquierdo, rama simpática, el contrario, lucha, estrés, bien, y se conectan con nuestras fosas nasales al revés, quiero decir, si yo quiero activar la rama parasimpática, ¿qué haré? Taparé la del mismo lugar que quiero activar y respiraré por la izquierda para estar sosegada, ¿bien? Si quiero tener más actividad, que no lo recomiendo, yo soy muy contraria a eso, si quiero activarme, voy a tapar la del hemisferio cerebral izquierdo para respirar con la derecha y activar el izquierdo, ¿bien? Lo que yo hago en vez de hacer una u otra es tapar las fosas nasales y hacer un equilibrante, yo tapo la derecha, por ejemplo, ¿bien? Inhalo por la contraria en los tiempos que yo considere, pues cuatro o cinco, ¿vale? Tapo, inhalo en cuatro segundos, por ejemplo, al inhalar, cambio y ya exhalo por la contraria e inhalo, vuelvo a cambiar, el truco está en que cada vez que inhalo cambie la fosa nasal, compresa. Vale. Y esto es una práctica de respiración antiquísima que viene de los pranayamas, del yoga, que lo que hace es equilibrar del sistema nervioso autónomo. Si tú por la mañana te despiertas y notas que estás no descansado bien, estoy nervioso, tal, estas prácticas son maravillosas para ponerte en el sitio. Yo las recomiendo mucho más que activarte. Ahora hay mucho de moda, lamentablemente, la respiración funcional se está solapando mucho con el tema de las respiraciones de Bridgeport, que no tiene nada que ver. Yo no las comparto mucho, pero no las comparto no porque crean que sean malas, en parte creo que sí, sobre todo porque creo que cuando vamos a hacer una respiración Bridgeport de estas hiperventilatorias, no hay ningún aparatito o ninguna persona que pueda medir el grado de ansiedad y estrés que tienes, ¿no? Entonces, respirando de esta forma hiperventilatoria, lo que hacemos es todavía es acervar más lo que nos está pasando. Vamos a ese taller, empezamos a respirar como brutos, llegamos a nuestra casa, seguimos haciendo esa respiración y lo que cuando pasan unos días a mí me contacta mucha gente en ese sentido, ¿no? Entonces yo no recomiendo nada. Yo estoy aquí por eso, además. Por un taller que fui hace unos años, todo mi estudio y mi observación de la respiración vino a través de una mala experiencia que tuve a través de eso, ¿no? Eso me hizo ver que la respiración me estaba haciendo mucho daño, fue lo que me hizo tocar fondo, como os comentaba, y dije, bueno, pues si la respiración tiene tanto poder como para haberme llevado allá abajo, también tiene que tener cosas buenas, ¿no? Entonces estuve mirando mucho y leyendo mucho sobre respiración hasta que llegué a las formaciones que tengo y luego el estudio que hago a diario, ¿no? Qué bueno. Bueno, sigamos con tu rutina. Sí, vale. Pues, leo mucho, eso me salva, me gusta mucho, me tomo mi café, sigo leyendo, hago mi rutina de respiración y luego una cosa que no hago últimamente que es debido a la concienciación diaria que tengo, antes me sentaba muchas veces al día para tener los momentos de respiración que os digo, pero a mí normalmente ya no me hace falta, ¿no? Porque es mucha concienciación la que tengo. Yo cuando me siento a respirar conmigo es porque me gusta mucho conectar conmigo, tener mucha presencia, ¿no? De decir, me gusta mucho que lo que estoy haciendo como ahora estoy aquí hablando con vosotros, os observo, ¿no? Y estoy viviendo el momento realmente. Sé cómo tengo los pies doblados, veo a Sergio, te miro a ti, Juan. Es decir, yo estoy viviendo el momento, no diría 100%, pero mucho. Soy muy consciente de lo que estoy haciendo. Normalmente las cosas no tenemos conciencia cuando las hacemos. Yo no quiero que cuando salga de aquí me vaya a coger el tren, me sienta en el tren y diga... No sé qué he dicho. No sé qué he dicho. Sí. Que muchas veces pasa, ¿eh? Justo eso, Juan. Justo eso. Tal cual. Pero he vivido y... ¿Pero qué he hecho? Como cuando llegamos a un sitio y no sabemos cómo hemos llegado hasta allí. ¿Comemos? Es verdad. Lucharnos, comer... No. Ya es que la hemos acabado y no sabes sin cuándo has empezado. tocamos. Con locura, ¿eh? Tocamos y yo te voy a abrazar y te voy a dar un beso y yo te voy a abrazar porque quiero sentir. Pero eso no me pasaba antes porque era tan tímida que me daba mucha vergüenza. Pero ahora lo vivo todo con una intensidad y ya digo, no es el 100%, pero la mayor parte del tiempo, ¿no? Entonces, como tengo esos puntos de esos espacios de conciencia cuando voy en el tren, cuando voy aquí, cuando no sé qué, cuando llega la noche yo descanso muy bien. Era una de las cosas que había perdido antes y que a mí me estaba atormentando. El tema de dormir. El dormir es brutal. Fíjate, hay una cosa que yo estoy muy en desacuerdo y que difundo mucho en las redes porque muchos profesionales cuando hablan de las tres patas del banco, por ejemplo, que a mí me gusta mucho, hablan de ejercicio diario, alimentación saludable y descanso. Y yo estoy muy en desacuerdo con eso porque digo, se dejan algo fundamental. El pilar que le falta a la salud es la respiración porque verás, ejercicio depende de nosotros. Yo puedo hacer ejercicio, no hace falta ni que vaya al gimnasio. Yo el día que no puedo entrenar, sé lo que tengo que hacer en la habitación del hotel. Esta mañana lo he hecho. Mis 50 flexiones, que es una parte de mi rutina, del 1%. Ya voy por 50, yo hago mis 50 flexiones porque no voy a poder ir a entrenar. Entonces, ejercicio depende de mí, no hace falta ni que tenga ningún material. Alimentación saludable, estamos hablando de no meter procesados en el cuerpo. Luego saludable es lo que cada uno le vaya bien. A mí me molan mucho y me van muy bien los ayunos pero hay otra persona que no le irán bien. Hay que ir observando. Pero ¿y el descanso? Porque el descanso no se produce porque yo haga ejercicio todos los días ni tampoco porque coma bien. Eso no se va a producir. Yo he hecho ejercicio toda la vida y yo he perdido el sueño. Mi estrés y mi ansiedad me dejaron, hicieron que yo no durmiera. Empecé a comer bien y tampoco dormía. Entonces, ¿por qué nos dejamos esa parte? A mí me encantaría un profesional que dijera las tres patas del banco. Ejercicio, diario, alimentación saludable y respiración funcional. La respiración es la directora de orquesta de nuestro sistema nervioso autónomo. Eso que acabáis de hacer vosotros con la maniobra del pulso es brutal. Eso es reducir la frecuencia, los latidos de tu corazón en cuestión de segundos. Imagínate cómo puede ayudar eso a las personas cuando llega la noche. Si la mayor parte del tiempo yo estoy respirando donde tengo una exhalación un poquito más larga. Estoy calmando a mi corazón y cuando llega la noche yo descanso mejor. ¿Qué rutina recomiendas a una persona para descansar? Concienciación, no me voy a cansar de decirlo. Acordaros de las tres patas del banco, por favor. Ejercicio físico, cada uno que haga el suyo. Para mí es muy importante. Recomiendo mucho trabajar la fuerza. La fuerza hay que trabajarla. Para nosotras es sumamente recomendable incluso más que para vosotros. No digo que no sea recomendable para vosotros, todo lo contrario, pero las mujeres tenemos ahí también un rechazo un poco social que últimamente parece que se está suavizando un poco. Bueno, según en qué lugares, pero se está suavizando. Hay que hacer ejercicio de la fuerza, hay que trabajarla. A nosotras nos va a proteger mucho con temas hormonales que tenemos como la menopausia. es muy importante y todo llega, chicas, es que todo eso va a llegar. Alimentación saludable y aprender a respirar. Y la respiración es concienciación de por dónde estoy respirando, tengo que cerrar mi boca, la boca no es para respirar y ahora como quiero tener además de la concienciación quiero que mi cerebro se acostumbre a eso y va a luchar, va a luchar total. Tu cerebro va a querer abrir la boca, mi cerebro todavía la abre. Por eso por las noches después de mucho tiempo sigo durmiendo con el esparadrapo puesto. Entonces, hacer espacios del día donde le indiques a tu cerebro que quieres respirar mejor. Él ya no se acuerda cómo nació. Con esos tips habría suficiente porque lo importante de eso es que se mantengan en el tiempo. Mirar, de las pocas personas que me pasan o de las muchas que me pasan los feedbacks que os he comentado de las asesorías, me pasan las mediciones semanalmente. Yo veo unas mediciones que enseño a hacer para ver cómo va la respiración. Es como tener un punto de partida para que haya motivación. Yo lo hago también pero lo hago una vez al mes. A ellos los pongo una vez a la semana. En realidad tienen poca importancia si no se hace nada durante la semana. Y cuando me mandan las mediciones yo automáticamente les pregunto ¿qué te estás? Esta mañana lo he hecho tres veces. ¿Qué te estás saltando? ¿Cómo lo sabes? La respiración va a mejorar solamente si haces los ejercicios. Respuesta es que estoy muy cansada esta semana ha estado resfriada ha estado mi familia aquí es que no lo tienes que dejar es que la constancia depende de eso. Si tú estás cansada los ejercicios de respiración tienes que seguir haciéndolos. Si tu familia está aquí tienes que seguir yendo no estás comiendo todos los días es que hasta que no les des la importancia que requiere la respiración la respiración no se va a volver a quedar a dormir a vivir contigo. Es que es importante no de verdad lo que he comentado al principio de todo una semana respirando por la nariz respirar por la boca está enfermando a las personas. Respirar por la boca te hace que estés enfermo más. Pero no un poco Sergio total es que claro porque imagínate yo una de las cosas que estaba siempre enferma y siempre a ver yo tengo que poner siempre mi experiencia porque como lo he tenido casi todo de lo que más estaba enferma de lo único era siempre de garganta. A mí me costaba terminar las frases me ahogaba mucho no hago como estoy haciendo ahora cuando estoy hablando que hago pequeñitas pausas y inhalo por la nariz no sé si os habéis dado cuenta lo que no hago es seguir hablando seguir hablando esto no lo hago eso hay una forma de respirar mientras estamos hablando para que no me quede sin oxigenación para que no vacíe mis células de CO2 como os comentaba antes. Cuando yo siempre estaba enferma porque al respirar por la boca todos los patógenos en el ambiente hay muchos patógenos y bacterias. La nariz tiene la capacidad y está diseñada para lo siguiente estas dos narinas chiquititas son chiquititas por un motivo para que tengamos la respiración lenta cuando respiramos por la nariz hay como una fricción de un 20% va a reducir esa respiración que sea más lentita un 20% y además hay filtros hacen que hacen humedecer el aire lo calientan para que lo aclimatan para que cuando llegue a los pulmones llegue a la misma temperatura y se aposente a la temperatura de los pulmones que cuando pase por nuestra garganta ya pase más calentito y lo más importante de todo lo limpia de patógenos y bacterias cuando respiramos por la boca toda esa porquería que hay en el ambiente que cada vez hay más y según donde estemos todavía es peor está pasando por la boca por nuestra garganta y lo estamos llevando a nuestros pulmones toda esa porquería no tiene ningún filtro y luego también hace aumentar los adenoides que son esas las amígdalas que están entre la nariz y la garganta lo que hace es que se inflaman se inflaman de la suciedad todavía se inflaman más y eso hace que tengamos muchas alergias que tengamos todos los patógenos y las baterías se queden ahí pegados muchos problemas de afonía si es que es una fíjate que yo ya no me enfermo de bueno yo de lo que me enfermaba era de eso siempre iba con el pañuelo a todos los sitios pañuelo en la garganta muchas veces yo soy mucho de llevar turbantes de llevar el pañuelo en la cabeza y en verano me lo tenía que quitar para ponérmelo en la garganta me decía pero que estás haciendo porque siempre estaba enferma me cogía oye solo a lo mejor ahora no es que tenga una voz de princesita pero antes la tenía la tenía muy ronca y cada vez iba peor porque me ahogaba mucho al respirar por ella todo esto al final lo que hace es que tengamos una limpieza en el aire que cogemos y unos filtros que están ahí para algo no están de adorno otro hábito que tú haces mucho es la exposición al frío al agua fría ¿por qué has notado que eso te ha mejorado en la salud o por qué lo recomiendas? fíjate yo lo llevaba haciendo años sin darte cuenta sí pero fíjate yo eso que creo que nos ha pasado a muchas personas llegaba a casa y como entrenaba muy fuerte pero hace muchos años yo siempre he sido a entrenar mucho yo he entrenado mucho entonces llegaba a casa y tenía los músculos estaba inflamada me entrenaba mucho y a lo bruto ahora soy mucho más consciente también en el entreno entonces llegaba y me ponía las placas de hielo esas bolsitas que ponemos en el congelador llegaba y me las tenía que poner porque me dolían los hombros sobre todo los hombros me dolían mucho y tal entonces un día pensé digo bueno me empecé a duchar con agua fría porque dije bueno si ahora mismo aquí el hielo me está calmando esto tanto me voy a duchar con agua fría en casa me decían estás loca luego me he enterado que mi madre también lo hacía y yo eso no lo hacía no lo sabía y luego me enteré del tema del señor este de Wim Hof que hace la exposición al frío y fue al taller que fui a que os he comentado antes que al final el taller de agua fría era lo último que se hacía y era respiración hiperventilatoria el agua fría va muy bien para desinflamar lo mismo que hacen las placas de hielo cuando tú pones hielo en un músculo que está inflamado desinflama te ayuda mucho entonces después de entrenar empecé a hacerlo pero ahora lo hago incluso por la mañana yo por la mañana por ejemplo pero luego yo con respiración funcional no con respiración disfuncional esto de para meterme en el agua fría la experiencia que hicimos en Asturias que os he comentado fue todo con respiración funcional y el agua estaba a tres grados te pinchaba el agua te pinchaba en el lago las respiraciones estas son las típicas de o eso es disfuncional eso es disfuncional totalmente se ve como como le llaman esa respiración la de fuego pero claro eso es una respiración que se hace durante un poco de tiempo o sea es un poquito a ti Wim Hof o el pranayama ese no te está diciendo que respires así durante tu día es para conseguir algo en ese momento si vas a hacer una exposición al frío y la quieres hacer con respiración Wim Hof vas a hacer eso con un fin eso es lo que yo recomiendo y lo que yo he aprendido en base a mi mala experiencia quieres hacer exposición al frío y quieres hacer Wim Hof es tu decisión pero mi recomendación es uno hazlo con un fin por ejemplo meterte en agua fría para mí no hay necesidad ya os digo que la sigo con respiración funcional y dos después de hacer esa respiración y meterte en el agua fría ¿qué vas a hacer? vas a seguir con tu día tendrás que hacer una práctica de respiración donde bajes ese cortisol y ese simpático porque eso es lo que hace que se acumule un montón de estrés silencioso ahí yo ahora voy me meto en el agua fría y yo llevo mi mochila ¿no? cada uno llevamos la nuestra ahora voy empiezo a respirar ahí como una bruta mi cortisol ¿qué hace? aumenta y el simpático también hasta aquí arriba y me meto en agua fría y ahora salgo del agua fría y sigo con mi vida claro pero tendré que hacer algo y a mí nadie me dijo yo lo he aprendido a base de guantazos que yo lo que estaba haciendo era aumentar mi cortisol y entrar en alcalosis respiratoria cuidado cuando tú haces estas respiraciones pero no solamente estas sino cuando tú tienes una respiración disfuncional en tu día ya sea porque respiras por la boca en la noche durante tu día lo que estás ocasionando es que el pH sanguíneo aumente esto mantenido en el cuerpo durante días y horas se llega a la alcalosis respiratoria con cantidad de síntomas como ansiedad calambre depresión estrés malas digestiones todo esto tiene una serie de cúmulos que tú jamás dirías de bueno ¿qué me está pasando? ¿qué es lo que me está haciendo que me esté encontrando tan mal? y lo estoy haciendo todos los días entonces vas a hacer este tipo de respiraciones o incluso no las haces pero tienes una respiración disfuncional lo que te va a calmar durante tu día y va a hacer que ese estrés silencioso se vaya disminuyendo un poquito es que te tomes tiempo contigo mismo y que respires de una forma funcional ¿tú venías de entrenar muy duro con que era crossfit? cuando ya dejé de hacer natación que hace muchos años ¿tú venías de hacer natación? yo natación hacía profesional y lo dejé muy pronto lo dejé en lo mejor de mi carrera y seguí haciendo siempre deporte yo creo que ha habido de los 53 que tengo ha habido dos etapas en mi vida muy cortitas que he dejado de hacer deporte que ha coincidido con las peores etapas de mi vida para mi el deporte es brutal no de verdad es que lo recomiendo 100% pero para mi creo que no hay nada mejor como estilo de vida que hacer deporte no entiendo de verdad como no engancha a las personas a hacer deporte porque solamente que te des un mes para ya ves el impacto que tiene lo recomiendo tanto como puedo recomendar la respiración para mi va en conjunto entonces hiciste natación casi profesional no no profesional profesional que por cierto natación es un lugar donde yo me hago bastante lo de la respiración ahí te la fuerza te mantiene como una especie de periodicidad verdad tú no puedes respirar como corriendo que aumentes de repente mucho aire o poco sino que la natación es como solo puedes respirar cuando sacas la cabeza del agua sí pero hay tips tengo vídeos muy chulos sobre la respiración yo cuando entrenaba no sabía nada de esto pero ahora por ejemplo hay formas de ser más eficiente en la natación que es uno entrenar tu respiración fuera del agua eso es esencial lo que os he comentado antes la respiración que mantengas en tu día la vas a transferir al desempeño aunque sea la natación bien porque que aprendemos con la respiración funcional aprendemos a respirar más lento a coger menos volumen respiratorio somos muy excesivos en todo uno de los problemas que hay con la respiración además de respirar por la boca y lo que provoca es que respiramos muchas veces por minuto y con mucho volumen respiratorio entonces tenemos que afinar tener una respiración LLSD que le llamo yo que es larga la exhalación como hemos visto una respiración lenta silenciosa y diafragmática si tú entrenas eso durante el día cuando vas a la natación por ejemplo a pesar de tener que inhalar por la boca vas a exhalar por la nariz yo es lo que enseño a exhalar por la nariz yo estoy haciendo crawl ¿qué voy a hacer para ser más eficiente en la natación? voy a practicar que en vez de sacar la cabeza en una abrazada voy a ir entrenando para sacarla después en dos después en tres y después en cuatro respirar menos ¿en cuatro abrazadas? sí ¿qué estás provocando? eso se entrena quiero que quien nos esté oyendo no piense pues ahora lo voy a no si no vas yo soy muy fan de la progresión entonces hay que ir en progresión uno cuando tú sacas la cabeza para respirar tienes que sacar media boca y el ojo entero pero esto de sacar la boca entera de eso es una equivocación brutal porque la respiración no es eficiente entonces es mitad de la boca donde sorbes el aire ¿vale? para ser más eficiente a pesar de tener que hacerlo por la boca entonces estoy entrenando a que ahora ya voy por dos brazadas ¿no? y saco mi boca y voy exhalando por mi nariz poco a poco yo no exhalo por la boca exhalo por la nariz porque es lo que te va a a ayudar para que la respiración la exhalación sea más lenta si yo os he comentado antes a vosotros que cuando no tenemos suficiente presencia de CO2 en las células y los tejidos no hay una buena oxigenación ¿verdad? para que tengamos oxígeno necesitamos que el oxígeno se transfiera de la hemoglobina que va paseando dentro de los glóbulos rojos se transfiera a las células a las mitocondrias pero mi forma de respirar va a determinar que mis células y mis tejidos estén vacíos si yo respiro por mi boca lo bruto mis células y mis tejidos a pesar de estar produciéndolos continuamente se quedan vacíos entonces los glóbulos rojos van paseando por la sangre con esos dos pasajeros y con el oxígeno pero ¿qué hace el oxígeno cuando pasa por cerca de tejidos o células que no tienen suficiente presencia de CO2 pasan de largo entonces es muy eficiente respirar cuando estoy nadando por mi boca pero de una forma eficiente lenta y suave exhalo por mi nariz para soltar poquito a poco el aire porque si lo suelto muy rápido y por la boca ¿qué va a pasar? me vuelvo a quedar vacía no tengo buena oxigenación y eso es lo que está haciendo que os hagáis en la natación y en el crossfit por ejemplo ¿qué experiencia has tenido? porque yo creo que la experiencia que he tenido yo también me sentí igual yo cuando hice bueno hice una vez solo yo vengo a entrenar muchos años en el gimnasio y fuerte además pero lo que noté fue una carga en los hombros que dije esto le preguntaba a uno le dije oye aquí se desea mucho la gente con los hombros ¿verdad? porque era una sensación de todos los ejercicios implican el hombro a muerte o sea lanzar la pelota arriba hacer un pino que si no sé cualquier movimiento que hagas se esfuerza mucho el hombro o sea ¿tú cómo ves el deporte del crossfit? después de tanta experiencia tan intensa yo creo que soy contraria a lo que dice mucha gente de que el crossfit lesiona yo creo que el crossfit no lesiona creo que nos lesionamos haciendo las cosas mal es verdad que te cargas mucho de hombros pero yo ahora entreno todos los días Sergio yo no me lesiono entreno en mi casa y no me duelen como me dolía antes es muy importante de los profesionales que nos rodeamos para todo para todo de absolutamente todo lo que os he comentado antes de Wim Hof por ejemplo yo el año pasado fui a hacer un taller de Wim Hof otra vez con una persona que también está formando en respiración funcional y quedé encantada con ese taller entonces tienes que saber con quién te rodeas crossfit ¿dónde lo haces? porque yo he tenido uno de los mejores centros donde yo cerca de donde yo vivo yo tenía que yo me he estado durante años desplazando 45 minutos en coche de ida y 45 de vuelta durante años empecé a competir también en crossfit en mi edad y me gustaba mucho pero estaba reventada y eso es un centro de salud crossfit donde yo iba es un centro de salud pero tienes que vigilar donde entrenas porque crossfit no es incluso ¿qué te lesionas? me lesiono yo porque yo entrenaba y estaba me iba la vida en ello yo veía a una persona y le decía mira lo está dando todo mira cómo va tenemos la idea de que cuando vemos a una persona que está haciendo crossfit otro deporte y está que está recuperando así pensamos wow lo ha dado todo y es lo más ineficiente que hay ¿bien? tiene que haber un profesional que te diga ahí eh hoy no tienes que descansar pero una persona que tenga un centro de crossfit no te va a decir que no vayas a entrenar todos los días tienes que escucharte tú yo entreno todos los días ¿y qué hago? hago todos los días dominadas ¿o butterflies? no hago todos los días lo que tú dices el whirlpool lo de la pelota a la pared no yo hay días que si me noto que estoy cargado no voy a entrenar el tren superior voy a hacer piernas incluso voy a descansar o sea escucharte más te tienes que escuchar es que es básico es que es básico es verdad vivimos desconectados claro tú vas al gimnasio vosotros vais mucho al gimnasio porque yo sigo vais al gimnasio ¿trabajáis siempre los mismos grupos de músculos? no si a ti te duele un día mucho las piernas vas a hacer vas a hacer piernas a lo bruto sentadillas por ejemplo aquello que se oye siempre de las agujetas se van con agujetas cuidado es una teoría bastante escuchada cuidado con eso cuidado con que las agujetas quiere decir que no se dejes entrenar porque tienes agujetas pero es que lo cogemos todo de una manera si a mí me duele mucho los hombros yo no voy a trabajar los hombros ese día a lo mejor hago movilidad es algo que no se trabaja también yo hago fuerza me encanta la fuerza me gusta mucho pero porque me ha ayudado a protegerme de cantidad de cosas que lo he visto después ¿no? yo no he padecido con el tema de la menopausia el tema de los huesos por ejemplo es todos los años que llevo trabajando fuerza entonces si yo veo un día que estoy sobrecargada que alguna vez me ha pasado incluso entrenado en mi casa pues yo digo hostia no no venga voy a hacer movilidad que la gente no trabaja la movilidad que por cierto la movilidad el movimiento y la respiración van totalmente cogidos de la mano es muy importante por el tema del diafragma también entonces si yo aprendo a respirar bien cuando me muevo yo me muevo mucho mejor ahora que respiro mejor todo va cogidito de la mano porque no trabajamos la movilidad y los estiramientos yo que quiero ser muy fuerte y tener muchos bíceps y muchos cuádriceps pero yo conozco a gente que tiene muchos de estos músculos pero el zapato no se lo pueden atar no trabajan la movilidad solamente crecen el músculo hay que ser flexibles tenemos que entrenarlo todo un poquito total la parte del entrenamiento cuando empiezas a meter la respiración sobre la nariz es lo que has dicho antes te ayuda a gestionar el ego porque ves que igual estabas por encima de tus posibilidades antes claro es que ir por encima de nuestras posibilidades que nos hace yo conozco a muchos sobre todo de crossfit a muchos atletas que muy jóvenes muy jóvenes que han competido a nivel internacional y que han tenido que dejarlo porque estaban continuamente por encima se han reventado Juan claro se han reventado vas por encima parece chulo de decir yo lo he hecho esto yo he ido a hacer los watch y a mí se me ha dado siempre muy bien entrenar antes no lo hubiese dicho porque era muy insegura de mí misma por miedo a pecar a prepotente pero eso no es prepotencia es la realidad se me da bien entrenar se me da bien hacer los watch porque soy una tipa que lleva toda la vida entrenando porque me gusta mucho dar lo mejor de mí y porque he sido siempre muy bestia pero fíjate lo que estoy diciendo se me da bien y no es verdad se me daba bien tampoco se me da bien ahora porque si yo no llego a parar y a ir por encima de mis posibilidades yo no estaría haciendo deporte ya yo iba al fisio todas las semanas todas todas las semanas todas además también a 40 minutos de mi casa a veces iba otra amiga que es fisio también de donde yo vivo me levantaba y no me podía mover casi a veces llegaba a mi casa en el coche en el garaje y cuando me iba a bajar del coche hostia madre mía no puedes llegar a casa así porque te van a decir para eso haces deporte de lo reventada que estaba iba muy por encima de mis posibilidades y hubiese tenido que parar ¿no? entonces ¿ahora qué hago? ya te digo he tenido que adaptar si yo no llego a dejar el ego a mí ahora yo entreno ahora para mí estoy más fuerte que nunca entreno menos que antes menos fuerte y me recupero mucho mejor ya tengo un amigo os voy a contar un detalle que es muy chulo ¿no? un amigo que me escribe ayer que he respirado el bucal lo riño mucho mucho porque siempre que está entrenando está con la boca que parece un sapo como yo antes digo Julián es de verdad que es que deja de respirar así de esa forma que me da mucha rabia porque además él es muy bueno es muy buen entrenador y ahí él sale a correr y entonces bueno lleva una temporada saliendo a correr cada día le mete unos minutos más de respiración nasal entonces empezó por 20 minutos creo que ahora va por 30 entonces me escribe ayer y me dice oye Sol pues nada lo primero que te quiero decir es que vengo de hacer 30 minutos respirando nasal 100% oye que curioso como recuperas de bien cuando respiras por la nariz y claro yo me quedo y digo wow que curioso no es que te lo llevo diciendo mucho tiempo acaba de correr 30 minutos por su nariz y al recuperar por su nariz se recupera mucho antes la respiración y eso se traduce en menos lesiones cuando no tenemos oxigenados nuestros músculos nuestros tejidos se rompen se fracturan están secos no tienen oxigenación ¿cuál es la mayor fuente de energía que tenemos? no es la comida ese es el oxígeno nosotros si no tenemos oxigenación da igual la comida que le metamos si respiramos fatal vamos a poder entrenar un tiempo por encima de nuestras posibilidades y cuidado que quien piense piense de ah no claro pero yo lo que quiero es darlo todo hasta no saber que me da igual lo que sé de verdad pero es que lo digo lo digo con conocimiento de causa y además es ciencia tú podrás entrenar un tiempo por encima de tus posibilidades pero te vas a romper y cuando te rompas ya no podrás hacer deporte y tendrás que dejar de competir y de que sea tu vida entonces ahora a lo mejor suena de decir no es que está calado tiene 53 años y claro está hablando de esa manera bueno bueno a probarlo a ver qué pasa pues Sol ha sido un placer esta conversación y ahora hemos aprendido muchísimo de cómo hago que parece tan obvio que es respirar pero que vamos ya está claro que no estamos haciendo nada bien ¿a dónde podría la gente seguir aprendiendo contigo? ¿cómo la gente puede seguir aprendiendo probando trucos rutinas? en Instagram y en Youtube Solto Wanda ahí lo tengo todo y también tengo un taller intensivo online que es también en la vía de Instagram a mí me gusta mucho ese taller porque es como la base es la base de lo que es una respiración funcional de lo que estamos hablando aquí pero mucho más en detalle ¿no? muy bien perfecto pues dejaremos toda esa información en la descripción y así podemos aprender y trabajarlo todos juntos y espero que os haya encantado este episodio como a nosotros nos encanta hacer siempre episodios de salud porque aprendemos mucho de nosotros mismos y podemos simplemente hablar en nuestro día a día si te ha gustado todo esto por favor pasárselo a alguien que lo necesite que le pueda gustar suscríbete al canal si no estás suscrito bienvenido a Tengo un Plan y nos vemos en el siguiente episodio adiós chao